¿Qué raza de caballo compite en las famosas carreras de Royal Ascot? Pura sangre. Correcto. ¿En qué estado de Estados Unidos está la reserva de los Comanches? Oklahoma. Correcto. ¿De qué lengua clásica promiene la palabra mantra? Sánscrito. Sí. ¿Qué presidente de Estados Unidos proclamó el primer día nacional de acción de gracias en 1789? George Washington. Correcto. ¿En qué mar es más habitual que se produzcan galernas? Un fenómeno meteorológico caracterizado por fuentes, vientos. Cantábrico. Bien. ¿Qué animal está representado en el cuadro Agnus Dei de Francisco de Zurbarán? Cordero. Es un cordero, correcto. En septiembre de 2020 se cumplió medio siglo de la muerte de este legendario guitarrista de rock estadounidense. Jimi Hendrix. Bien. Va de la faringe al estómago. Exófago. ¿Apellido del primer jugador de la historia del ATP en ganar cuatro torneos consecutivos en condición de debutante? Del potro. Muy buena, correcto. ¿Qué actor es el marido de Michelle Pfeiffer en la película Lo que la verdad esconde? Harrison Ford. Sí, nos queda una. Atención. Va de la faringe al estómago. Exófago. Exófago. ¿Cómo? Exófago. Prueba, a ver, a ver. Exófago. Anófago. Va de la faringe al estómago. Prueba. ¿Cómo? Exófago. Prueba, prueba, prueba. Vamos, 20 segundos. Exófago, no. ¿Cómo, cómo dices? Eh, 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 10, prueba. Exófago. Sí, correcto. ¡Correcto! Se ha cruzado ahí con la X. Ya se ha encallado ahí con la X. Exófago. Claro, decía exófago, exófago. 5.000 euros que se vuelve a llevar, Borja. Ya no vuelve. En el próximo programa no vuelves, eh. No vuelves, no vuelves. Gracias por venir, gracias por venir. No cae, no cae, pero... ¿Qué? Que yo quiero pedir una cosa. ¿Qué? Ya que es mi último programa, esto es un programa de caídas, pues mi último deseo es que quiero caer. Hombre, claro que sí. Venga, concedido. Felices días y por muchísimos más. Gracias, Borja.